Más y pobre no me estoy quejando, solamente relato mi vida He pasado momentos felices y otros tristes que no se me olvidan Me he caído pero me levanto, dejo al tiempo sanar las heridas Soy humilde pero no me busquen, porque no me verán de rodillas Poco a poco te vas dando cuenta, quiénes son los que jalan contigo Apuntado, tengo en libreta, una página y media de amigos Pero tienen reñones en blanco, de unos que se han borrado solitos De otros que ya no están en la lista, porque fueron culeros contigo Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestado se burla Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amargar esos huelles cerqueros, que no sirven ni para la ayuda Hay personas colombian tan rico, yo no tengo esos falsos rodales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe Y ahí les va a haber un teletro de riata para amarrar esos huelles cerqueros Que no sirven ni para la ayuda, dale Muchas veces la gente es injusta, si les pides prestado se burlan Que les cuesta decirte no puedo, porque cuando te ocupan te buscan Yo los mando por donde vinieron, veinte metros de riata no ajustan Pa' amarrar esos huelles cerqueros, que no sirven ni para la ayuda Mucha gente es el que alopea más rico, yo no tengo esos falsos modales Me ha gustado decir lo que pienso, y si no les gusta pues me vale No permito que nadie me humille, porque aquí todos somos iguales No te creas porque cargas un peso, hoy lo tienes, mañana quien sabe